Seguimos trabajando con el tema del combustible en este plan especial para atender en la contingencia de la pandemia a los sectores priorizados. Ha habido un despliegue por todo el Estado para en conjunto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el equipo de la gobernación y en especial la área priorizada de la distribución del combustible para los sectores estratégicos. Entre ellos, la producción, la seguridad, la salud.